... Hiciéramos hacer una observación a la gestión de medio ambiente de aquí del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís para que por favor, una vez más, le pedimos la eliminación de un vertedero que tenemos justo al lado de nuestro centro educativo. En este documento le estamos entregando todo lo que es, todo lo que ocasiona un vertedero al lado de una escuela donde los niños se pasan prácticamente ocho horas donde comen, desayunan y tienen una merienda. En ese vertedero, ya lo hemos denunciado otras veces, sabemos que ahí tiran muchos animales muertos y basura de toda índole. Por lo que ya hemos tratado de venir aquí a medio ambiente porque creemos que este departamento es el encargado de ayudarnos en esta gestión. ¡Gracias!